Representantes del movimiento Bien Común solicitaron a la Junta copia del oficio que solicita al colectivo no utilizar su denominación oficial bajo el alegato de que supuestamente violan los derechos de identidad del partido Unión Demócrata Cristiana de Luis Morera El Gallo. Aseguran que demostrarán ante la Fiscalía del Distrito la legalidad del uso de la denominación Bien Común y aseguran que el único objetivo de la denuncia en su contra es limitar el accionar del referido movimiento. La unidad de trabajadores cañeros de los Bateyes protestaron frente al Palacio Nacional en reclamo del pago de pensiones. Esus Núñez, vocero de los cañeros, afirma que harán otras manifestaciones en otras instituciones para exigir sus derechos. Al llegar a la casa de gobierno no fueron recibidos por ningún funcionario. La policía abrió una investigación para determinar las circunstancias en que desconocidos mataron a un joven en el sector Bellavista en Santiago. Robert Adrián Colón Martínez, de 19 años, murió baleado por desconocidos que trascinaban en un carro color gris. En el lugar del hecho, los investigadores encontraron varios casquillos. Con un día de buenas cosechas de medallas panamericanas, la República Dominicana sigue aumentando en el medallero. Aquiles Ramírez se mantiene en Lima, cubriendo todos los detalles de esta justa continental. Así que hacemos contacto con él en directo. Buenas noches, Aquiles. Cuéntanos. Muy buenas noches, chicas. Así mismo, la República Dominicana sigue en su cacería de medallas en esta jornada de estos Juegos Panamericanos. Para los que me han preguntado, sí, acá en Lima, Perú, hay una hora menos de diferencia entre nosotros. Por eso todavía hay un poco de claridad cuando son las seis y fracción de la tarde en este suelo limeño. Bueno, realmente los dominicanos haciendo lo suyo y hay que decirlo, ¿por qué no comenzar con la medalla de oro en el día de hoy? Ganada por el atleta de esquí náutico Robert Pigoxi, quien pues puso de manifiesto su calidad y el nivel. Willem Himes, editor deportivo del periódico El Nuevo Diario, habló con él después de ganar esta medalla de oro. Orgulloso y increíblemente para representar a mi país y hacer lo mejor para él. El canadiense hizo una muy buena marca, había que ganarle. Ya lo he hecho en la semifinal y nada, eso era lo que vine y eso fue lo que hice. Además de Pigoxi en esquí náutico, también ganaron sendas medallas de bronce. La selección de baloncesto 3x3 en femenino y en masculino. Esto es todo para mí, queríamos plata, queríamos oro, pero hay que ganar con bronce y yo sé que eso vale mucho para las dominicanas. Y es más, en un deporte que por primera vez se juega en Panamericanos y baloncesto femenino en Panamericanos nunca habían ganado. Y 3x3, 4 mujeres lo tuvimos, nosotras, nosotras, Yoseli, Karolay, Nessie Santín, la minivaca y su mujer y Monzana, mamá Eterana. Una experiencia muy bonita, yo le quiero dar las gracias a todo el público, gracias a Dios, gracias a todos los dominicanos que nos están apoyando, gracias a mi familia, mi abuela, que ella sabe que el logro es por ella. Gracias a todos, gracias a las muchachas que a pesar de mi estatura o lo que sea, me escogieron como su capitana y supe transmitirle un poco de mi energía. Primero darle las gracias a Dios y tener siempre presente que no nos rendimos, pero no podemos quitarle mérito a ellos, ellos son un buen equipo. Y gracias a Dios pudimos salir por la puerta grande que era conseguir medallas con el trabajo de todos estos colectivos. A Donnie al principio no le dan ganando los tiros, pero sabíamos que el bueno iba a caer y ese cayó. Esto es un mensaje que acabamos de mandar en República Dominicana, nosotros somos un equipo muy fuerte, nosotros tenemos mucho corazón y eso fue lo que acabamos de demostrar con equipos mundialistas. Nosotros todavía no somos equipos mundialistas, pero estamos obteniendo buenos resultados y esta es la dedicación para toda República Dominicana, un buen bronce. Y como ustedes pueden ver, llevamos dos medallas a República Dominicana en masculino y femenino. Gracias a Dios a la entrega de estos muchachos por más de dos meses trabajando fuertemente en República Dominicana. Con estas medallas Dominicana llega a 10 preseas logradas hasta este momento, dos de oro, dos de plata, seis de bronce. Y hay que decir que tenemos cinco medallas ya garantizadas en boxeo, solamente falta determinar si será de plata, bronce u oro. Desde Lima, Perú, con toda la cobertura especial para Noticias S&N, chicas, me despido y regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias, Aquiles, por todas las buenas nuevas. Al volver, viral video de Trump junto a bailarín.